Buen día con todos. Como en muchas universidades, los estudiantes están volviendo a clases, o algunos incluso recién iniciando esta hermosa parte de la vida, y los que entran a las ramas de la ingeniería, geología, minería, ambiental, civil, hidráulica, etc., se van a encontrar con estos temas de mapas, planos, keylargies, keylautocad, etc. Es por eso que les he preparado este video introductorio a los sistemas de información geográfica y por dónde empezar, ¿no? Que va a sentar las bases teóricas del tema y tener una visión general por cuál software iniciará a estudiar de acuerdo a su especialidad. Son temas básicos y generales que si ya son profesionales o ya lo saben, quizá les suenen un poco repetitivos, pero lo pueden compartir con sus amigos o familiares que recién inician en este maravilloso mundo. Mi nombre es Elvis Alcántara y sin más, sean todos bienvenidos. Desde las primeras etapas de la civilización humana, hemos tenido que movilizarnos de un lugar a otro, ya sea en búsqueda de recursos, por temas climáticos, de riesgo, etc. Para ello hemos tenido que crear senderos, carreteras o incluso en épocas más recientes obras ingenieriles más complejas, puentes, túneles que atravesan kilómetros de montañas, etc. Pero para no perderse en esta aventura de ir de un lugar a otro, tenemos que planificarnos. Si es que no logramos una buena planificación de la ruta, si no sabemos a dónde vamos, vamos a terminar en casos como estos, casos trágicos de perderse ya en alguna zona. Si es que logramos una buena planificación, por el contrario, la humanidad ha logrado grandes retos. Por ejemplo, unir dos océanos, como el caso del canal de Panamá, atravesando grandes senderos, montañas, etc. ¿Y cómo logramos hacer estas grandes obras? Pues planificando bien, llevar toda la realidad y trabajarlo en laboratorio, en gabinete, planificar y salir a campo con todas las herramientas necesarias. Ahora bien, ¿cómo llevamos todos los aspectos de la realidad en algo trabajable? Tenemos que utilizar ya esta famosa palabra, la escala, que es una representación de las unidades del papel y las unidades del terreno. Una relación. Si es que tuviéramos las mismas unidades en el papel que en el terreno, tendríamos una escala 1 en 1. Pero eso en la realidad casi no existe. Tenemos que reducir las escalas. Por ejemplo, aquí vemos una escala 1 en 5000, o sea, una unidad en el papel representa 5000 unidades en el terreno. Y si incrementamos el número que está debajo, o sea, las más unidades en el terreno en relación al papel, vamos a encontrar escalas mucho más pequeñas. Por ejemplo, para lograr ver ciudades, naciones, continentes, etc. Entonces, si es que ven este número del terreno más grande, vamos a ver que la escala es menor. Incluso también podemos ver escalas gráficas que representen en el plano cuántas unidades estamos graficando. Normalmente van de la mano, ¿no? La escala numérica y la escala gráfica. Ahora sí estamos entrando a estas palabritas, planos y mapas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es prácticamente el objetivo, ¿no? En los planos lo que representamos son cosas mucho más detalladas, incluso medidas, longitudes, etc. Y una escala mucho más amplia, para poder ver mejor las cosas. En los mapas ya queremos representar por el contrario y a algún tema en especial, por ejemplo, naciones, vegetación, etc. Y tenemos un detalle mucho menor en otros aspectos. Ya no tenemos tantas medidas, sino lo que vamos es al tema en sí que queremos representar. Y la escala normalmente es un poco más pequeña, para poder ver áreas un poco más grandes. Pero ahora en la actualidad, estos términos incluso están perdiendo un poco de significado, ¿no? Porque ya tenemos incluso modelos 3D, que representan ambos aspectos, tanto la del plano como la del mapa. Con modelos totalmente trabajables, según el software ya más avanzado, ¿no? Incluso ya estamos viendo estos planos con realidad aumentada, ya podemos tener una relación más directa. O incluso ya vamos a ver el tema de las aplicaciones de campo. En nuestro propio celular podemos llevar un plano, un mapa, a campo y no perdernos así. Pero para llegar a ese punto vamos a empezar por conceptos clave uno por uno. Como ya vimos entonces, desde tiempos antiguos ya se han creado estos mapas, planos, para no perderse en campo, para planificar una buena obra, una buena salida a campo. Todo nació desde este pequeño elemento, ¿no? Que es la brújula. Era una aguja imantada que siempre apuntaba al mismo lugar, no importa dónde estemos. Ese lugar se denominó como norte, su contrario el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. También se les puede denominar oriente y occidente. Entonces nuestro mundo, ¿cómo lo podemos representar en un papel? Pues tenemos proyecciones, ¿no? Si es que colocamos una proyección totalmente planar, vamos a tener superficies planas, proyecciones planares. También podemos hacer que la proyección sea un cono, vamos a tener proyecciones cónicas. O si hacemos un cilindro, vamos a tener proyecciones cilíndricas. Vamos a ver que utilizamos actualmente estas dos proyecciones. Antes de eso, hay una proyección que siempre se utilizó, como ya vimos desde tiempos antiguos, incluso ahora todavía es muy útil, que son las proyecciones geográficas, que representan al mundo en tajadas verticales y horizontales, divididas en grados hexagesimales. En el ecuador, en el centro, vamos a ver que gira a 360 grados y de norte a sur, empezando desde el centro, 90 grados hacia el norte, 90 grados hacia el sur. En cuestiones de latitud y longitud, que es norte o sur, la tierra está dividido por el paralelo, que son las líneas que cruzan horizontalmente. El paralelo base va a ser el paralelo del ecuador. Hacia el norte va a ser positivo, hacia el sur negativo. De igual manera, en cuestiones verticales, hay un meridiano, que se llama así a las líneas verticales, que divide la tierra. Este parte del meridiano base del meridiano de Greenwich, donde hacia el este es positivo, y hacia el oeste es negativo. Así, cualquier punto de la tierra se puede representar con estas dos anotaciones. En latitud, norte o sur, y longitud, este o oeste. Aquí, por ejemplo, mi ciudad, estamos en Cajamarca, Perú, denotado por menos 7.16, menos 78.51. Estamos hacia el sur, y hacia el oeste. Como los ingenieros necesitan medidas, números, para procesar más rápidamente su información, se creyó conveniente utilizar un sistema de coordenadas que sea complementario al anterior. El anterior es bueno para ubicarse, pero para ya temas más ingenieriles, necesitamos medidas numéricas en metros. Así que se utilizó una proyección cilíndrica. La normal y la oblicua no daban buenos resultados, así que se utilizó una proyección transversal. Esta proyección transversal es la conocida universal transversal de Mercator, en donde entonces a la tierra se le simula en un cilindro, y se les proyecta cada uno de sus aspectos a este cilindro. En la parte de los polos, esta proyección va partiendo un poco de detalle, así que se utiliza un sistema complementario en los polos, el universal polar estereográfico, una proyección planar, como si fuera un estereograma, tanto en el norte como en el sur, el UPS. Entonces tenemos un sistema combinado, UTM-UPS. Pero en este sistema UTM necesitamos algunos números, necesitamos las amplitudes de un sistema oblicuo. ¿Y qué es un sistema oblicuo? Pues la tierra no es una esfera completamente, y tampoco se puede representar como un geoide, que es la aplicación gravimétrica. Lo que más se asemeja a la realidad, en términos trabajables, podría ser un elipsoide, ¿no? Y este elipsoide puede variar de acuerdo a los autores. Algunos autores pueden decir que la parte más achatada en los polos es una medida en kilómetros, o la parte más elongada en el ecuador es una medida, ¿no? Entonces se nace también esta palabrita conocida como datum. A lo largo de los años se han planteado estas medidas, modificarlas de acuerdo ya a mejores precisiones. Normalmente en Sudamérica teníamos una medida anterior, el PASAT-56, que actualmente ya las autoridades peruanas sí han dejado de utilizar y nos hemos acogido al sistema mundial, el World Geodesic System del 84, una medida totalmente estandarizada alrededor del mundo. Ya con este sistema de UTM, la Tierra se puede dividir en usos o zonas de números del 1 al 60 y bandas en letras. Estas letras tienen algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos la letra O, ¿por qué? Porque se confunde con el 0. Tampoco tenemos la letra I, porque se confunde con el 1 y otras cosas, ¿no? Y así con estos divisiones tanto verticales como horizontales de toda la Tierra, nos podemos ubicar en cualquier parte. Por ejemplo, aquí en Perú estamos ubicados en los usos 17, 18 y 19 y las bandas M, L y K. Más localmente, mi región Cajamarca, estamos ubicados entonces en las zonas 17M. ¿Vieron? Así se pueden ubicar en cualquier parte. Y cada uno de estos cuadraditos de cada una de estas zonas, tanto en usos como en bandas, va a tener datos diferentes elipsoidales para proyectar las medidas correctamente. Muy bien, entonces ya sabemos cómo ubicarnos en cualquier parte de la Tierra. Ahora sí, ¿cómo represento ya cada aspecto de la realidad en el plano o en el mapa? Pues lo podemos dividir por temas. Cada uno de los aspectos de la Tierra lo dividimos en pequeñas capas. Una capa, vamos a decir a alguien que se vaya a cartografiar a medir las partes catastrales. Ya tendríamos zonificaciones de casas, zonas urbanas, etc. Podemos hacer también un cartografiado de las puentes de agua superficial y ya tendríamos un plano hidrográfico. También podríamos zonificar las partes de cobertura vegetal. Ya tendríamos un plano que indique estas partes vegetales. Todas estas capas ya van entonces a representar cada uno de los aspectos del mundo real. Si es que ya llevamos a un sistema a combinar todas estas capas ya cartografiadas en campo, podemos tener por ejemplo en este caso datos de calles, datos de construcciones, datos de vegetación, etc. Lo combinamos y ya vamos a tener un sistema integrado. Ya va a salir la famosa palabra por fin sistemas de información geográfica, que normalmente se utilizan en computadoras para facilitar el trabajo. La combinación de todos los aspectos de la realidad para utilizarlos en algún fin, los sistemas de información geográfica. Y cada una de esas capas que estamos viendo que representan la realidad lo podemos representar de dos maneras. Uno es en el formato raster, otro es en el formato vector. Vamos a analizarlos uno por uno. Los datos raster son prácticamente las imágenes que conocemos en sí. Cada una de estas imágenes está conformado por pixeles. Estos pixeles son prácticamente pequeños cuadraditos que van a tener información tanto en X como en Y y un dato extra que lo vamos a ver a continuación. Estas imágenes se pueden recolectar a través de satélites con sensores especiales, también en campo con drones, por ejemplo de ala fija que cubren hartas áreas, o drones de multirotor que cubren áreas y amas específicas. Las imágenes raster personalmente yo suelo dividirlas según su número de bandas, según su número de información extra al X y E que ya tiene cada uno de sus pixeles. Por ejemplo tenemos imágenes de una sola banda, por ejemplo los modelos digitales de elevaciones, que aparte del X y E van a tener un tercer dato que va a ser la elevación y normalmente se representan con un solo color. El color más claro por ejemplo a altitudes más altas, el color más oscuro a altitudes más bajas. También podemos tener modelos de sombras en donde aparte del X y E cada píxel va a tener un dato extra de intensidad de sombra que viene proyectada por el sol. Siguiendo vamos a tener imágenes de tres bandas, las conocidas imágenes satelitales, en donde cada píxel aparte del X y E va a tener datos de rojo, verde y azul. Saturaciones que van a representar la realidad, como si fuera una foto desde el aire. Y finalmente vamos a ver imágenes de más de cuatro bandas, que aparte del X y E entonces cada píxel va a tener más datos. Normalmente llegan a tener 10, 13, 14 bandas recolectados por satélites especiales, por ejemplo el ANSAT-8, lo cual nos ayuda a combinar a estas diversas bandas capturadas en cada uno de los espectros de la luz del sol, en donde vamos a encontrar por ejemplo zonas de agua, zonas de vegetación, etc. Ahora sí, el otro formato de representar la realidad es el formato vector, que son simplemente ecuaciones, números dentro del software. Si le decimos al software que sólo tenemos X y Z, va a representar un punto. Si al software le decimos que una varios puntos, vamos a tener ya líneas. Si es que al software le decimos que esos puntos que van a unirse son áreas, ya vamos a tener polígonos. Con puntos podemos representar la ubicación de árboles, con líneas podemos representar la ubicación de ríos o con polígonos por ejemplo podemos representar terrenos. Estos datos vectoriales los podemos recolectar en campo, por ejemplo con un GPS podemos marcar puntos que representen, como les mencioné, a puntos, líneas y polígonos, sus X y Z. O también con GPS más modernos o en una aplicación podemos ir dibujándolas. También podemos recolectar estos datos de información con levantamientos topográficos. O ya también nos podemos afianzar de este método que es la digitalización. Poner una imagen raster de fondo y empezar a digitalizar con el programa los puntos, líneas y polígonos que representen la realidad. Ahora sí, de alguna otra forma vamos a conseguir nuestros datos raster, nuestros datos vectoriales. ¿Cómo lo generamos los planos finales? Pues ya vamos a necesitar un software. Y de estos software hay un montón que nos ayudan a procesar capa por capa datos vectoriales, datos raster para sacar los planos finales. Vamos a ver algunos y los más principales. El programa básico a saber por todos los profesionales es el programa Google Earth Pro. Es un programa incluso libre distribuido por Google en donde vamos a encontrar datos de todo el mundo. Es prácticamente todo un globo terráqueo pero a mayor escala. Incluso acá podemos sacar medidas, planificar nuestra salida a campo y generar planos básicos también. Lo vamos a ver en un próximo vídeo así que estén atentos. Otro programa básico a saber es el programa Zasplan, que nos permite descargar imágenes totalmente georreferenciadas de cualquier parte del mundo y de diversas fuentes, fuentes de Google, de ArcGIS, etc. Ya tenemos en el canal un vídeo centrado totalmente a este software, cómo descargarlo, cómo utilizarlo, etc. Otro programa básico a saber es el programa GlobalMaper, el cual nos permite conectarnos a la red y descargar también imágenes, modelos digitales, etc. Y también procesarlos y generar planos básicos. Otro programa básico a saber estos días es el famoso CUJIS, el cual tiene la ventaja de ser un programa de licencia libre, que ayuda a empresas que no tengan los recursos de afianzarse de otros programas a poder crear sus propios planos totalmente personalizados. Ahora sí, si hablamos de sistemas de información geográfica no podemos dejar de hablar del programa ARGIS, el más difundido y el más completo en la actualidad, que se ha ganado este puesto a puro esfuerzo y desarrollo por muchas décadas, el cual contiene grandes herramientas en creación de datos, procesamiento y presentación de los resultados. En el canal ya tenemos un curso totalmente dedicado a este software en su nivel básico e intermedio, y también normalmente sacamos periódicamente videos libres con alguna aplicación en específico. Estos no son los únicos softwares de procesamiento de información geográfica. Tenemos muchos más, por ejemplo el Surfer, MapTiller, MapInfo, Petra, entre otros más. Incluso algunos lo pueden considerar al AutoCAD y a su versión más completa del AutoCAD Civil 3D dentro de este mundo de sistemas de información geográfica, ya que actualmente cuenta con algunas herramientas de procesamiento de información. Ahora sí, para hablar de ARGIS tenemos que hablar de su empresa creadora, ESRI, Environmental System Research Institute, el cual no sólo tiene un producto, el que siempre hablamos es el ARGIS Descope, o sea el ARGIS para escritorio, pero tiene un sinfín de productos extras, por ejemplo el ARGIS Online, el ARGIS Pro, el ARGIS Enterprise, etcétera. Estas son sus aplicaciones también, por ejemplo. También tiene contenidos, herramientas para desarrolladores, extensiones para el ARGIS Pro, extensiones para el ARMAP, servicios y extensiones para el ARGIS Enterprise, soluciones extras para AutoCAD, etcétera. Como ven, este mundo de los sistemas de información geográfica es muy amplio, es muy vasto. Incluso sólo hablar del tema de ESRI, ya es hablar de todo un mundo de información que tenemos que saber. Pero el paquete que todos debemos conocer es el ARGIS Descope, que está conformado por ARMAP, ARCatalog, ARCZEN y ARCGLOB. Y dentro de estas cuatro aplicaciones, la que tenemos que conocer básicamente es el ARCMAP, que nos sirve para crear planos en 2D. También tenemos el ARCatalog, que se especializa en personalizar cada uno de los G-Files, el ARCZEN, que nos permite crear visualizaciones en 3D, o el ARCGLOB, que nos permite presentar nuestros datos en un globo terráqueo como si fuera el Googler. Y como ya les mencioné, entonces en el canal ya tenemos un curso totalmente dedicado al ARCMAP, para creación de planos en 2D. También hay un vídeo especialmente en ese curso dedicado a ARCZEN. Y como les menciono, también normalmente sacamos vídeos libres dedicados a un tema en específico. Esto sería lo básico de los sistemas de información geográfica y por dónde empezar. Como les menciono, ya tenemos material en el canal y también vamos a sacar un nuevo material en los futuros días. Así que no olviden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram para estar atento de nuevos vídeos y de nuevo material que vamos a ir sacando. Hasta luego.